Tenemos una entrevista con Ray Cruz que Silvia Hernández la hizo. Adelante, adelante Silvia con la entrevista a Ray Cruz. Personalmente me he comunicado, no ha sido a través de nadie, no he utilizado a nadie para enviar una comunicación a Junior Torrealba. Me comuniqué el pasado viernes personalmente con él, le dije que dejáramos que los tribunales decidieran, que llegara el momento y que la corte pudiera decidir que esto no se debe estar trabajando de esta forma y que pensar en su hijo. Cuando usted dice se comunicó, ¿fue por teléfono? Fue por teléfono, yo estaba en Mayagüez este fin de semana y el viernes, aún en contra de lo que me han dicho los abogados, me comuniqué con Junior Torrealba para poder hablar sobre la situación que está ocurriendo allí frente al canal. Señor Cruz, él se refirió a usted en la tarde de hoy como un mentiroso. Mira, yo le tengo que decir algo, yo creo que lo que está pasando allí es una situación bien lamentable. Yo entiendo, estamos hablando de un paciente de cáncer que ha dicho que se está tirando a morir. Yo creo que él se está dejando utilizar por un medio de comunicación que es quien ha incitado a él, sus llamados amigos, que haciendo avances políticos lo están utilizando a él para que él vaya allí y su salud empeore. Yo le digo una cosa a sus amigos, a esos que dicen sus amigos, si son amigos, yo les pido que hablen con él y que le digan que esperemos que los tribunales decidan y que él vaya a su casa, vaya con sus hijos, con su hijo, que cuide su salud, pero no hacemos nada con tenerlo allí al frente para después que se convierta en una bandera del nacionalismo o del independentismo en Puerto Rico. Le pregunto, señor Cruz, nosotros tenemos en nuestro poder un archivo, un video de archivo del programa Son del Caribe que producía el señor Torrealba, que data de 1993. No, no, el Torrealba producía para nosotros en el 2006, para la corporación, digo. En el 1992, nosotros tuvimos, hemos también tenido información por alguien que nos hizo llegar esta información de que se había hecho un especial, la corporación, que lo produjo la corporación, se llama Alzón del Caribe en el 1992. Yo me acabo de enterar prácticamente de eso antes de unos días, no hemos hablado todavía sobre eso, nosotros vamos a ver ahora este caso, pero sin embargo yo tengo que decir, no es nuestra intención entrar en un litigio, entrar en un pleito con Torrealba, yo entiendo que Torrealba está reclamando unos derechos que si nos dejamos llevar por lo que se ha presentado le corresponden, pero no es mi culpa. ¿Qué le diría como último al señor Junior Torrealba, que seguramente le van a contar o nos va a ver? Que él sabe, que él sabe que yo he sido la única persona que le he dado foro, que yo he sido la única persona que he tenido la confianza de reunirme hasta solo con él en mi oficina, que él sabe que yo he sido la única persona que me reuní con él y que le dije, estoy consciente de que lo que te hicieron no lo debieron hacer. Señoras y señores, era Ray Cruz, de hecho señores, parece que Silvia cometió un error ahí, señores, lo de 1992 fue lo que acabamos de presentar, tu Junito Torrealba que está por escrito dice que es del 2006, Son del Caribe, y este se llama el del 1992 con copyright de WIPR al Son del Caribe, que ante una corte es exactamente lo mismo, pero tiene los derechos WIPR. Señores, vamos a ver en qué para todo esto, pero mire, yo le digo y me reitero en las palabras de Don Ray Cruz hacia Junior Torrealba, que es un ser humano extraordinario, Junior, tu hijo y tu familia te necesitan, y no queremos verte muerto, no queremos verte deteriorado, yo creo que esto, ya Ray tiene el compromiso de reunirse contigo, tú llama o tus abogados que se reúnan, si Ray falla, lo mondamos aquí, lo mondamos aquí, o sea, es cuestión de que se reúnan y ya te hicieron una oferta, que yo entiendo que es muy razonable, y acéptalo hermano, acepta las cosas, ok, ok.